¿Qué pasa mis queridos amigos? ¿Cómo estamos todos? Y muy bienvenidos a una nueva video reacción on JTPH aquí en mi canal. La primer gran diferencia que pueden notar, aquí falta algo, ¿verdad? Como que aquí falta algo. Y sí, efectivamente a partir de ahora dejaré de utilizar los lentes de aumento en mi canal. Sí, muchos dirán ¿Quién eres y qué hiciste con Matías? Porque sin los lentes no es Matías, ¿verdad? Así que bueno, les voy a explicar, les voy a explicar el por qué ya no utilizaré más lentes de aumento en mi canal. Bueno, a muchos les interesará la historia, a otros no, pero les quiero comentar. O sea, es mi canal, son mis videos y se los quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Alguno incluso a lo mejor se dio cuenta que me he acercado más a la pantalla para ver mejor ahorita que no estoy utilizando los lentes de aumento, ¿verdad? La cuestión es que la semana pasada me compré estos lentes reticulares que son lentes con agujeritos. Son cónicos, ¿eh? Son agujeritos cónicos, no son simplemente agujeritos. Son cónicos para enfocar mejor y afinar la vista. Bueno, la cuestión es que yo hace muchos años tengo miopía y tengo a día de hoy cuatro de graduación de miopía. Tengo mucha miopía, la verdad, pero estos lentes reticulares son para reducir la miopía justamente con el tiempo. De aquí a varios meses voy a ir reduciendo de a poco la miopía hasta llegar a cero y recuperar toda mi vista, ¿no? Así que son una maravilla, una maravilla estos lentes reticulares que me van a ayudar a reducir la miopía de aquí a varios, varios meses, ¿no? Así que bueno, me dijeron, donde me compré estos lentes reticulares, me dijeron que los lentes de aumento, los que yo siempre utilizaba para grabar, bueno, me dijeron que trate de no utilizarlos porque son muy malos. En vez de mejorarte, en vez de ayudarte a la vista, no, te empeoran la vista con el tiempo. O sea, los lentes de aumento te empeoran la vista con el tiempo. Hay que tratar de no utilizarlos. Así que bueno, lo contrario a esto, que con el tiempo te hacen enfocar mejor, te mejoran la vista con el tiempo. Así que bueno, yo que tengo miopía, a mí me cuesta ver de lejos. Los que tenemos miopía nos cuesta ver a largas distancias. Así que bueno, para eso están estos lentes reticulares, para reducir la miopía con el tiempo, ¿no? Bueno, sirven también los lentes reticulares para los que tienen hipermetropía, que es el contrario de la miopía. Es para los que no ven bien de cerca. Bueno, para los que tienen hipermetropía, también hay lentes reticulares también. Pero bueno, en mi caso, para la miopía, para ver de lejos, ¿no? A largas distancias. Así que bueno, ahorita me tuve que acercar más a la pantalla, porque claro, como no estoy utilizando los lentes de aumento, me cuesta más ver las letras y todo eso, ¿no? Me cuesta un poco más. Por eso me acerqué más, ¿no? Así que nada chicos, simplemente les quería comentar eso, el por qué ya no voy a utilizar los lentes de aumento aquí en los videos, ¿no? Sí, va a ser bastante raro verme sin los lentes de aumento, pero bueno, con el tiempo utilizando estos lentes reticulares, no los tengo que utilizar las 24 horas, obviamente no, pero sí, de a ratos, de a ratos me los tengo que poner, pero no es necesario que las tenga todo el tiempo, obviamente, ¿no? Así que bueno, con el tiempo, con estos lentes reticulares, espero recuperar al 100% mi visión y reducir toda esa miopía, esos 4 miopías que tengo, espero que lleguen a cero, ¿no? Así que bueno, ahora sí, dejo de enrollarme y vamos a lo que vinimos el día de hoy. Entonces, vamos a reaccionar al YTPH más reciente de Adam Blaze. Le mando un gran saludo. Espero que esté viendo esto. Si está viendo, que por favor comente. Bueno, gran saludo para Adam Blaze. Hoy vamos a ver YTPH Spider-Maníaco. Bueno, obviamente una parodia a un YTPH de Spider-Man, ¿no? Así que bueno, dura 4.46 y fue subido hace nada. O sea, hace nada. Fue subido este domingo pasado. O sea, hace nada. Así que nada, chicos, espero que vayan a disfrutar mucho de la reacción del día de hoy. La reacción que va a ser diferente. El no verme con los anteojos de aumento, bastante curioso va a ser, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se van a ir acostumbrando, se van a ir acostumbrando a verme sin los lentes, ¿no? Así que bueno. Ahora sí, dejo de enrollar y vamos entonces con la video reacción que es lo interesante. Allá vamos. Comenzamos con la video reacción. Ok, chicos. Comenzamos entonces con la video reacción de YTPH Spider-Maníaco de Adam Blaze. Corriendo a video. Muy bien. Ahí vamos. ¿Quién es que rajo soy? ¿Seguro quieren saberlo? No. Esta historia se relaciona con la chica. No lo quiero saber. Esa chica. A ver. Ok. Bueno. Esas tetas no dejan de mirarme. Oh, no. No voy a hacer pausa ahí. O sea, en lo que ya saben qué, no voy a hacer pausa por las dudas, ¿verdad? No. Igual no iba a pasar nada, pero, meh. Me corta. A ver. Oh, qué troll, ¿eh? Qué troll. Hay un cruce de miradas, pero bueno, Parker ahí se pasó un poquito, ¿eh? A ver. A ver. Y se usa la construcción de edificios. No lo molestes. Ok. Con su padre, matará a tu padre. ¿Sabías que las arañas cambian de color para poder con qué? Bien. Te amo, mi vida. Jajajaja. ¿Y eso a qué vino? Jajajaja. Qué mier... A ver, otra vez, otra vez. A poder con qué? A ver. Te amo, mi vida. Jajajaja. ¿Puedo tomarte una fotografía? Claro. Bueno. Sí. ¿Dónde me pongo? A ver. Aquí está bien. ¿Sí? Aquí está bien. ¿Sí? Aquí está bien. Jajajaja. Ay, Dios. Bueno. Pues decidete en qué lugar te vas a poner, o sea. A ver. ¿Aquí está bien? ¿Sí? ¿Aquí está bien? ¿Sí? ¿Aquí está bien? ¿Sí? ¿Aquí está bien? ¿Sí? Aquí está bien. Bueno. Un bucle. No te vayas a caer. Ya estoy en el suelo, May. Ah, Lord. No. Le dijo que se cuidara, eh. Oh, miren la cara que le quedó. La cara de... De... Ah. La cara de te reviento que has dicho de mi madre. O sea. Ay, Dios. La cara de te parto las putas piernas, eh. Como diría Jordi. Un saludo. Que nunca va a ver esto, pero... Un saludo, porque sí. A ver. Oh, no. ¿Qué dijo? Espera. ¡Dame un besito! Ah, de pano negro, claro. ¡Dame un besito! ¡Qué grande! ¡Qué rico, eh! Ok. ¡Vaya! Nada mal para ser un putito. Oh, y el Pac-Man. Y el Pac-Man en pleno 2021. Bueno, no pasa nada, coño. Si usan Pac-Man no pasa nada tampoco. O sea, cada quien con sus cosas. A ver. ¡Vaya! Nada mal para ser un putito. El Pac-Man. ¡Sin de Dios! Bueno. A ver. Ok. Vieron eso, ¿no? Bueno. Nos vemos. Oh, y esa voz. ¡Qué pedo! ¡Fue un accidente! ¡No! ¡No! ¡Deja de golpearla! Ok. Miren nada más en la posición que quedó. Miren nada más en la posición que quedó. A ver. A ver. Bueno. ¡Aaron! ¿Qué cojones? Bueno. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hace cosas muy raras. Ok. Te lo agradezco, tío. No, un momento. Tengo que hablarte. Si me lo permites. Tu tía, May y yo sentimos que ya no te conocemos. Claro. Es la cuestión de que se fue a la mierda, tío. O sea. Es la cuestión. Ay, bueno. Bueno, a ver. Otra vez. Si me lo permites. Tu tía, May y yo sentimos que ya no te conocemos. ¿Se va? Bueno. Claro. Tres minutos para divertirme. ¡No! Lárgate de aquí. ¿Cien dólares? El anuncio decía tres mil. Larga. Un puto. Oye, ¿qué demonios te sucede? Ja, 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 ja. Ay, Dios. Un puto. Oye, ¿qué demonios te sucede? Es que necesito el dinero. Soy el responsable. ¿De qué? De lo que le pasó al tío Ben. Quería un auto. Porque quería coger a Mary Jane. Ah, bueno. Quise quitárselo al tío Ben. El tío Ben. Dijo no. Dispare. Oh. Ok. Bueno. Ok, ¿qué fue eso? Ay, Dios. Eso fue muy directo, eh. Muy directo. A ver. Oye. Vete al diablo. Vete al diablo. Bueno. Mary Jane, soy yo. Vete. Vete al diablo. Hola. ¿Qué haces por aquí? Estoy buscando tu tasto. ¿Y tú qué haces? Oh, no. Del diablo. Hola. ¿Qué haces por aquí? Estoy buscando tu tasto. ¿Y tú qué haces? Ok. Eso fue muy mamón. Ah, Lord. Miren. Peter Parker. ¿Tú me dirás quién es ella? Ella quién. La concha de tu madre. Recompensa por fotos. La hermosa de Peter. ¿Verdad? Espera. ¿Verdad? ¿Verdad? Recompensa por fotos. ¿Qué haces? Ok. Hola. Vigila la calle. Se traba. Bueno. Lo llenaron. Lo llenaron un poquito de plomo ahí, ¿no? A ver. Vamos otra vez. A ver. Vean nomás ese efecto. Impresionante. ¿Qué? Dios. No. Esto me recuerda mucho al último JTPH que vi. El de Harry None es muy hábil. Sí. La repetición de escenas. A ver. A ver. Mira, mira, mira. Otra vez. Basura. Basura. Mega basura. Dos dólares por todas. Me parece muy poco. Vete a la mierda. Señor, su esposa dice que ya no quiere seco. Haz de agua y jala la cadena. ¿DJ tiene cerveza? Ok. A ver. Justo a tiempo. Justo a tiempo, ¿eh? Aquí está bien. ¡Aquí está! ¡Ni vengan! ¡Ni vengan! A ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué mierda fue esto? Ahí va. Todo contento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. Bueno. Como me haces enfadar. El buen de ver. Voy a acabar con ella. Buen viaje, hombre araña. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Spider-Man que se parte su madre, ¿no? O sea, así. Nunca mejor dicho. Si se partió su madre, ¿en serio? Quiso dar una voltereta y no salió como esperaba. Vean nomás. Y así terminó el hombre araña. Así terminó. Bueno. Así terminó. Así terminó. Ese fue el final del héroe, del héroe, del héroe, del héroe Spider-Man. Así terminó. Y quiso dar una voltereta y no le daría, ¿verdad? Bueno. Estuvo muy bueno. Estuvo realmente muy entretenido. No sé cuánto le voy a dar. Creo que le voy a dar un... No sé. O sea, hubo partes también que no... O sea, que no realmente no... No me hicieron reír, claro. Le voy a dar un 8. Un 8. Un 8 le voy a dar. La verdad me gustó, pero hubo partes como muy, muy llanas. Que no hubo mucho, digamos. No... Claro, no hubo tantas ediciones en algunas partes, ¿no? Pero... Pero bueno. Igualmente hubo partes muy divertidas que me reí. Así que le voy a dar un 8. Le voy a dar un 8, la verdad. Así que bueno. Muchas gracias por ver. Recuerden su like. Comentar y suscribirse a mi canal. Así que bueno. Like al video original, por supuesto. Y suscríbanse a Dan Blaze. No se olviden. Así que bueno, chicos. Me despido. Estuvo realmente entretenido. Los pubs de Spider-Man me suelen gustar, por lo general. Así que bueno. Espero que se hayan divertido mucho. Fue muy divertido, la verdad. Espero que ustedes también se hayan divertido viendo mi reacción, ¿no? Así que bueno. Suscríbanse a Dan Blaze. Que la verdad que ya superó los 200.000 suscriptores. O sea, qué grande por él, ¿no? Qué grande. Así que bueno. A ver si en mi canal podemos llegar a los 40.000 pronto, ¿no? Así que bueno. Les despido. Muchas gracias por ver. Nos veremos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Espero que se hayan divertido mucho. Bye bye a todos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.